Cuando te conocí, la vida me enseñó que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor, saber que te perdí no ha sido lo peor Peor fue descubrir que como tú no hay miedo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré y estarás contigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré y estarás contigo Volverás conmigo Que voy a hacer sin ti Si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así fue mi mayor error Castígame a vivir pagando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido estés donde tú estés Te recordaré y estarás contigo Te recordaré y estarás contigo Volverás contigo Volverás contigo Volverás contigo No existe momento del día En que pueda olvidarme de ti En que pueda olvidarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Cuando no estás junto a mí Cuando me faltas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Y ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy En que pueda olvidarme de ti O sea Y ya nada me conforme No hay En que pueda vivir Y ya nada me conforme En que pueda vivir En que pueda vivir Es que te has convertido en parte de mi alma Y ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Hermana mía estoy Más allá de tus labios Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Y nada más Calma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amo para conquistarte Amo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y nada más te doy Y nada más te doy Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Calma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Y vida para vivirla junto a ti Alma, corazón y vida Y vida para vivirla junto a ti Alma, corazón y vida ¡Tracias! Más te doy